En la sede de Pasco, partido que estoy explicando en la primera ronda de París, en la octava categoría, en este momento estamos viendo a Bernardo Ordóñez, se está enfrentando contra Leandro Zou, en la sede de Pasco, repetimos, en la cancha número 2, así que disfrutemos del partido. Gracias por ver el video. 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 Se lo ve muy enfocado a Bernardo, en este momento va a ser el saque de Ando Zou. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.